Desde el viernes se habilitó el link donde las personas que tienen factores de riesgo que constan en el formulario de las patologías, constan en el formulario de este link entre 55 y 59 años, que tengan la voluntad de vacunarse con la vacuna del COVID, deben inscribirse en ese link, luego ese link, ese dato, ese listado, se cruza con un padrón que tenemos de pacientes con estas patologías y enseguida se lo llaman, ya a partir de mañana empezamos a vacunar a estos pacientes con factores de riesgo de entre 55 y 59 años. ¿Entienden o saben más o menos a qué cantidad de vacunaciones van a dar? Sí, nosotros sabemos que todo es dependiendo de la cantidad de dosis que van llegando. Han llegado un poco más de estas dosis de la Sinopharm, que es esta vacuna que estamos aplicando para personas mayores de 60 años, así que estamos contemplando y vamos abriendo la franja etaria, es decir, de 55 a 59 años, en función de la cantidad de vacunas que vayan llegando. También estamos vacunando a todas las personas postradas en sus domicilios, cuando se concurre a domicilio, si esta persona mayor de 60 años que está postrada, tiene un cuidador que la tiene a cargo, también se vacuna ese cuidador. Entonces ya se están vacunando las personas postradas, se está terminando con el personal de salud, mañana se comienza con las personas con factores de riesgo de 55 a 59 años y próximamente estaremos vacunando a las personas mayores de 75 años.